Hola, soy Ignacio Merez Puesta, director de la Escuela de Periodismo y la carrera de Comunicación Audiovisual y Multimedia. Nuestra carrera tiene una malla que abarca los distintos aspectos que un comunicador audiovisual el día de hoy debe tener, tanto en el área más clásica y tradicional del cine y la televisión, como también, además, hoy en la multimedia y 3D, una herramienta importante y que va en pleno desarrollo. Por esto es que contamos con una gran infraestructura, con equipamiento acorde a las necesidades de nuestros alumnos, como por ejemplo, un estudio de televisión de primer nivel, como este, computadores de última generación y todos los implementos para que el alumno se desarrolle en la práctica desde el primer día de clase. Nuestro cuerpo docente se caracteriza por tener profesores con experiencia en televisión, cine, diversas producciones y desarrollo multimedia, calificados, exitosos y sobre todo vinculados con el medio en que se desarrolla. Nuestros alumnos se egresan preparados para desempeñarse en cine, televisión, diversas producciones con un marcado sello de excelencia, como hoy tenemos a muchos de nuestros egresados, además profesionales que sean capaces de emprender y autogestionar sus propios proyectos. El aprendizaje fuera de la sala de clases es vital en nuestra carrera. Por eso, los alumnos de la carrera de comunicación audiovisual y multimedia, desde el inicio están conectados con el medio, participando de festivales, trabajando en producciones, desarrollando proyectos, cortometrajes, videoclips y aprovechando las distintas actividades de extensión, como charlas y talleres. Es por esto que te invito a que conozcas la carrera de comunicación audiovisual y multimedia de Universidad de la Ciudad.